Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra, estás entrando en la región encantada. Yo trabajo en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, cerca de la famosa Casa de las Brujas, y en una ocasión, fui a un edificio donde tenemos una bodega, a unas calles de la Casa de las Brujas. Después, ya era tarde, pero tenía que checar una lista de existencias. Los trabajadores ya no estaban en la bodega, pero en otros pisos del edificio había salones que alquilaban para fiestas y eventos variados. Entré a una pequeña oficina para vaciar los datos en la computadora, y el vigilante del edificio me fue a avisar que su hora de salida ya había pasado, así que él se retiraría, dejándome a mí sola en mi trabajo. Ya casi oscurecía, pero no me importó quedarme un par de horas más yo sola, para terminar mi labor. El portero se fue, y yo me quedé en la pequeña oficina, pero después de unos 15 minutos, comencé a escuchar ruidos, ruidos en otros pisos del edificio. Eran personas conversando. Pensé que serían personas que habrían alquilado algún piso para los eventos que acostumbraban a hacer en ese edificio. En mi cabeza, dije que le reclamaría al portero por no avisarme que iban a llegar personas para algún evento, pero así, ya no me sentía tan solo. Ya había oscurecido, y hacía frío. Comencé a escuchar pasos en el corredor, que llegaba hasta mi oficina. Mi puerta estaba cerrada, pero podía escucharlos claramente. Eran pasos como de un niño. Llegaron a mi puerta y se detuvieron. Después de pasar unos 5 segundos, corrió de regreso. Yo seguí en lo que estaba haciendo, pero después de otros 5 minutos, volvieron los pasos hasta mi puerta. Pero en esta ocasión, golpearon 3 veces, y corrieron de nuevo. Creí que sería algún niño jugando, obvio un niño del evento del edificio. Así que la siguiente vez que escuché que golpeaban la puerta, salí a atender. Vi en la orilla de las escaleras, una niña con ojos negros. Negros por completo. Yo le hablé, y le pregunté que cuál era el motivo de golpear mi puerta, y salir corriendo. Pero cuando la niña volteó, me miró con esos ojos negros, y una sonrisa macabra. Sentí que mi piel se desaba, subiendo por la espalda hasta mi nunca. La niña se escondió tras la pared de las escaleras, y yo me encerré en la oficina. Me dio mucho miedo, así que ya no terminé de hacer lo que me faltaba. Tomé mi bolsa de mano, y armándome de valor, salí corriendo para llegar hasta la calle. Al día siguiente, le reclamé al portero del edificio. Le conté de las personas que hablaban, y del evento, además de la niña horrible del corredor, y los ojos negros. El portero me dijo que ese edificio fue testigo de varias personas que murieron en el temblor del 85, en la Ciudad de México. Pero no rescataron los cuerpos con vida. Y solo remodelaban. Así que por eso, solo lo rentaban como bodegas y salones de fiesta. Porque hay muchas energías atrapadas en él. Energías de las personas que murieron antes de ser rescatadas. Y que mejor, no me volviera a quedar sola. Y menos de noche en este edificio. El vigilante ya estaba acostumbrado a los ruidos extraños. Pero tiene mucho respeto, y cuando escucha pasos y voces, el mejor no va a averiguar qué los provoca. La niña del corredor. Historia real, compartida por nadie. Escrita, narrada y adaptación, por la región encantada. Saludos a los nuevos suscriptores del canal. Luis Enrique Sandoval García Raygard GT Easy Guitar With Arthur Subloft Games Hagamos algo ya FG Mente Millonaria Y AN El Sufrido NK Si tienes una historia para compartir Mándala al correo de la descripción Ponla en la caja de comentarios Dale like Comparte el video en tus redes sociales Y suscríbete con campanita activa Para formar parte de la región encantada Buenas noches y Terribles pesadillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!